Desde el Ministerio TIC y la Dirección de Apropiación, se da vida a las iniciativas diseñadas por la Subdirección de Procesos de Apropiación de Tecnologías de las Comunicaciones y la Subdirección de Cultura Digital. Juntas, ofrecen un portafolio de iniciativas para que todos los colombianos y colombianas, sin importar etnia, género, condición física, económica o social, se apropien de las TIC. Capacitación en TIC. Es un entorno digital que busca alfabetizar y generar capacidades básicas para el uso del computador y de Internet. Teletrabajo. Promueve la modalidad de trabajo productivo a través del uso eficiente de las TIC de manera remota. Con TIC para Comunidades Étnicas, se brindan herramientas digitales para preservar la cultura y la lengua de las comunidades étnicas. TIC y Discapacidad. Permite a las personas con discapacidad sensorial usar software y tecnologías para tener inclusión social, educativa, laboral y cultural. Redvolución. Busca inspirar a la comunidad en el uso de Internet de acuerdo a sus necesidades e intereses. Con En TIC Confío, se promueve la cultura de la confianza, seguridad y uso responsable de las TIC. Academia Express de Redes Sociales. Depende por el uso y provecho de las plataformas sociales digitales como herramientas de participación ciudadana y de contenidos digitales. Periodismo de Hoy y Red Vial Colombia son espacios virtuales para que los periodistas puedan desarrollar habilidades digitales y adquirir herramientas que enriquecen su oficio. Mujeres TIC. Busca empoderar a las mujeres en el uso de las TIC y así combatir la pobreza, mejorar la competitividad y aumentar las posibilidades de empleo en la población femenina. Con estas iniciativas buscamos un enfoque diferencial para que toda la población colombiana, sin excepción, empiece a vivir digital. Haz parte de este camino. Úsalas, aprópialas y compártelas.